Hola, soy Juan Luis Osa y les doy la bienvenida a este nuevo capítulo del ciclo Conversaciones en Tiempos de Pandemia, organizado por el Centro de Estudios Públicos. En esta oportunidad vamos a conversar con Paula Cafarena. Hola Paula, ¿cómo estás? Muy bien, hola Juan Luis. Paula es doctora en Historia por la Universidad Católica de Chile y actualmente se desempeña como investigadora de la Universidad Finisterra. Entre sus muchas publicaciones resalta este magnífico libro que publicó hace un par de años y cuyo título es Viruela y Vacuna, Difusión y Circulación de una Práctica Médica, Chile en el Contexto Hispanoamericano 1780-1830. En efecto, Paula es especialista en Historia de la Ciencia, en Historia de la Medicina, dos tópicos que nos parecen sumamente importantes para comprender la crisis sanitaria actual. Y el objetivo de la conversación entonces es intentar darle un mayor espesor histórico a lo que estamos viviendo como sociedad mundial. Y para ello, Paula, me gustaría comenzar por una pregunta general, pero que creo abre las puertas a una cuestión metodológica profunda. Mi pregunta es, ¿cómo llegaste a interesarte en un tema, la historia de las epidemias, considerando que hasta hace no mucho tiempo la historia de las enfermedades solían estudiarse, al igual que otros procesos históricos, con una carga marcadamente institucionalista? En otras palabras, ¿cómo se hace el tránsito desde la historia estatal de la salud a una historia social y de los individuos de la misma? Bueno, antes que todo, quiero agradecer la invitación y sobre todo la oportunidad de poder hablar estos temas en un contexto tan particular como el que estamos viviendo. Respecto a tu pregunta, efectivamente, mi acercamiento no fue desde lo estatal o institucional, sino que más bien mi acercamiento fue a partir del estudio de los viajeros ilustrados que recorrieron América durante el siglo XVIII. Y a partir de ese trabajo, yo estaba particularmente estudiando a Humboldt y las expediciones que circularon, que vinieron a reconocer el territorio, me encontré con una expedición que fue la única que tuvo un carácter médico, que fue la expedición de Francisco Javier Balmis, y que tenía como objetivo traer la vacuna contra la viruela América. Esta expedición es bastante particular porque recorre todos los dominios de la monarquía hispana en ese momento, pero había muy poca información sobre Chile, y bueno, efectivamente había muy poca información porque la expedición llega prácticamente ya desmembrada a estos territorios, pero sí me resultó muy interesante ver que efectivamente la vacuna había llegado y que esta expedición había tenido este carácter médico, a diferencia de todas las anteriores. Ahora, si bien mi acercamiento no fue desde lo estatal, finalmente el estudio del tema de la salud me ha llevado a un cruce permanente entre lo social, lo político, porque finalmente el tema que se empieza a desprender aquí es la salud pública. Así que ahí ha habido, partí desde más bien tal vez incluso lo científico, lo cultural, pero finalmente es interesante ver cómo en temas sanitarios confluyen estas áreas. Paula, vamos a volver después a los orígenes de la salud pública y cómo la salud pública se puede estudiar también históricamente, pero me gustaría retroceder ahora un poco en el tiempo, yo sé que tu periodo de especialización es del siglo XVIII, siglo XIX, para preguntarte desde tu expertise, ¿desde cuándo crees tú que existe conciencia de los efectos pandémicos o globales de los virus y otras enfermedades? Y al mismo tiempo, ¿qué entiende la historiografía por el concepto de pandémico? Mira, es una pregunta bien interesante porque hay que pensar que el concepto pandemia finalmente alude a una cantidad de territorios contagiados, infectados por una epidemia, por lo tanto, si uno lo piensa en términos historiográficos, es un concepto dinámico también, porque depende de nuestra noción del mundo conocido. En esa lógica, nosotros, por ejemplo, podemos hablar, no sé, incluso si vamos muy atrás, la plaga de Atenas del año 430 a.C., y que, claro, uno tiende a considerarla, ¿no es cierto?, como una de estas grandes epidemias, pero que, si lo mira en términos geográficos, finalmente son espacios pequeños, pero corresponden al mundo conocido de ese momento. Y eso se vincula mucho también con la otra pregunta, de cuándo nosotros podemos tener noción de este contagio epidémico y pandémico. Cuando los actores históricos tienen esa conciencia, ¿no? Claro, yo diría que muy atrás también uno lo ve, en esta misma plaga de Atenas, en la misma peste negra, se empieza a tener noción que son contagios, por ejemplo, la plaga de Atenas que parte en Etiopía, y desde allí se mueve a Egipto, y luego, ¿no es cierto?, llega a la misma ciudad de Atenas. La peste negra sucede lo mismo, o sea, el origen, bueno, que se discute, pero en general se asocia que está en Mongolia, luego estos pueblos que se van moviendo, particularmente los tártaros, la llevan a Crimea, y ahí hay un contacto con comerciantes italianos, que finalmente la llevan, ¿no es cierto?, a el mundo occidental que nosotros, ¿no es cierto?, conocemos propiamente tal, y comienza la difusión del contagio. Entonces yo diría que esta noción de los actores de tener conciencia de esta masividad del contagio, uno lo puede rastrear bien atrás en nuestra historia. Pareciera haber sido, tú sí, eres uno de los primeros en haber sido consciente de los efectos, ya no solo en términos de salud, sino que los efectos sociales, económicos y políticos de la peste, ¿no? Le dedica algunas páginas en su obra a esa relación entre la peste y la guerra, ¿no?, cómo el actuar bélico puede verse, digamos, sometido, sujeto a los efectos no deseados de la pandemia. No sé si has reflexionado en torno a Tucides y sus reflexiones. Yo creo que, claro, Tucides tiene como la característica que finalmente él hace una reflexión bien profunda respecto a la historia, sus consecuencias, si la historia finalmente es una historia que permite generar como un aprendizaje, si la historia se repite o no. Y en esa lógica creo que la reflexión que él hace respecto a la epidemia tiene que ver con una lucidez bien particular respecto a los efectos sociales y políticos que traen estas situaciones de crisis sanitaria. La plaga de Atenas propiamente tal ocurre en un momento muy particular de Atenas, que está en guerra, ¿no es cierto?, con Esparta, hay un conflicto ahí bien importante, pero además tiene que ver con cómo Atenas había desarrollado su sistema defensivo, que era una ciudad completamente amurallada, lo cual generaba un cierto estaislamiento bien profundo, pero finalmente la sobrepoblación que había al interior fue su peor enemigo. En ese sentido, ahí uno puede ver que el encierro finalmente fue el peor enemigo de Atenas frente a la epidemia, porque empiezan los contagios y la población se contagia de manera muy rápida. Por lo tanto, yo creo que Tucídides, cuando haces esas reflexiones sobre la guerra y la epidemia, también está hablando de este contexto particular, ¿no es cierto? Ahora, a raíz de lo mismo, creo que es importante pensar que las epidemias, o hay que tener cuidado a veces con las generalizaciones, porque cada epidemia debe ser estudiada en su propio contexto. Por supuesto. Creo que eso es bien clave, porque finalmente uno podría decir, bueno, la epidemia lleva a la derrota de Atenas, pero ahí habría que mirar y considerar que siempre hay una... todo es multicausal, ¿no es cierto? No podemos adjudicar a la epidemia. Por supuesto. Entonces ahí yo creo que Tucídides aporta mucho en ese tipo de reflexiones. Además de la relación epidemia-construcción estatal, o epidemia, en este caso, construcción de un sistema político que se da en Atenas, también parecerán las epidemias y las pandemias haber tenido una relación muy cercana con la religión, ¿no? Con cómo las autoridades religiosas entienden, comprenden lo que es una epidemia, y cuál es la relación entonces que van a aceptar tener o no tener con el conocimiento científico, ¿no? Estoy pensando sobre todo en la Edad Media, o en la Primera Edad Media, ¿no? En donde el poder estatal de los religiosos era sumamente importante, y por lo tanto podría haberse visto mermado el conocimiento científico cuando surgían este tipo de enfermedades. Mira, ahí creo que también se da una situación bien importante que nos vuelve a llevar a los antiguos, porque el modo en que se establece el sistema de curación, por ejemplo, de una enfermedad, está estrechamente relacionado a cómo se entiende la enfermedad. Y hasta prácticamente la mitad del siglo XIX, la teoría para explicar el origen de la enfermedad, la teoría como científica, fue la teoría hipocrática de los cuatro humores, que se elabora en el siglo V antes de Cristo. Y esa teoría, que de manera muy sintética lo que plantea es que el cuerpo del ser humano está compuesto por cuatro fluidos, bilis, bilis negra, flema y sangre, y el equilibrio de esos fluidos es lo que va a ir estableciendo si alguien se enferma o no. En el fondo cuando hay un desequilibrio de los humores aparece la enfermedad. Esa teoría científica, por llamarla de algún modo, ¿no es cierto?, va a ser finalmente la teoría médica que va a estar presente de manera transversal en nuestra historia. Ahora, lo interesante acá es que esa teoría se va a ir mezclando, se va a ir conjugando con otras explicaciones y con otros elementos también. Y en eso creo que es muy importante considerar esto que tú señalas respecto a la Edad Media y estas explicaciones más bien de carácter divino, ¿no es cierto?, o explicaciones, ¿no es cierto?, que hablan de una epidemia como si fuese un castigo divino. Es interesante porque finalmente no se contraponen, en el sentido que la Iglesia va, sobre todo en esta primera etapa de la Edad Media, trata de moralizar, ¿no es cierto?, de establecer determinadas conductas y en esa lógica la epidemia aparece como una forma, ¿no es cierto?, que pudiese vincularse con este castigo de Dios, que no se están haciendo las cosas bien. Pero eso no quiere decir que esta teoría déjase de existir o esta teoría durante la Edad Media no se considerara, sino que es finalmente esa la explicación y se van a ir conjugando ambos elementos. Y lo mismo ocurre después cuando aparece, un poquito más adelante, ya en el siglo XVII, la teoría miasmática, que en el fondo complementa la idea de los humores. Y la teoría miasmática en el fondo plantea que hay como partículas en el aire que generan también que las personas se enferman. Entonces ahí yo miraría todas estas formas de entender la enfermedad de una manera bastante como entrelazada. Exacto, hay como una combinación de conocimientos, combinación de entendimientos de lo que es la salud, la enfermedad y la curación. Exacto, coexisten las explicaciones y a veces lo religioso y lo científico no son necesariamente excluyentes. Exacto, va mucho más de la mano de lo que uno podría pensar. Estamos con Paula Cafarenas en este ciclo de conversaciones en tiempos de pandemia del Centro de Estudios Públicos. Paula, yendo ya más un poco hacia los periodos que tú más has trabajado, ¿cuáles crees tú que serían las principales epidemias o pandemias de lo que llamamos mundo moderno? Por mundo moderno me refiero hasta el siglo XX. Estoy pensando quizás en la gripe española, etcétera, pero han habido otras que quizás serían interesantes que nuestros auditores pudieran conocer. Sí, yo creo que la historia de las epidemias nos habla de muchas enfermedades y de muchos brotes epidémicos. Ahora, también es importante considerar que nosotros tenemos registros de aquellos que fueron más conocidos, ¿no es cierto? Y también la historia finalmente tiene el registro de lo que se registra. Lo digo porque puede sonar redundante, pero muchas veces nosotros tendemos como a mirar como si fuesen los únicos elementos y la historia de la humanidad convive permanentemente con estos brotes. En función de eso, uno puede hacer como un recorrido cronológico muy somero, pero pensemos en epidemias de sífilis, por ejemplo, en el siglo XV, que además se conocía como la gran imitadora porque la sífilis se confundía con otras enfermedades. Pero fue muy relevante también porque no fue endémica, o sea, no estaba siempre, sino que venían brotes epidémicos de sífilis, lo cual generaba un trastorno importante de la población. Eso es relevante. Perdón, ¿y con efectos pandémicos? ¿Con efectos globales o más bien locales? Totalmente globales, porque la sífilis de hecho no se sabe muy bien y se discute si el origen era africano o americano, porque coincide con el periodo de la expansión colonial. Por lo tanto, la sífilis es una de las primeras enfermedades que empiezan a verse, por ejemplo, en América, en Europa, en África. En ese sentido, ese mundo conocido, europeo-occidental, va a ser afectado por esta enfermedad. Y la sífilis, claro, va a generar esta situación de epidemias, de brotes epidémicos, que va a trastocar de manera bastante importante la vida y incluso situaciones como el comercio, de los territorios que se ven afectados. Porque la gran diferencia entre un brote epidémico y algo que es endémico, es que lo endémico está siempre. Por lo tanto, hay cierta adecuación a cómo tú manejas la enfermedad endémica. Por parte de la autoridad, por parte de los circuitos comerciales. Exacto. Pero cuando son estos brotes epidémicos que a veces aparecen, hay mucho menor expertise en qué hacer, ¿no es cierto? Y por supuesto que sobre todo estas enfermedades que eran nuevas, generaban muchísimos más problemas. Paula, ¿y más hacia adelante, más hacia el siglo XIX y siglo XX? Yo creo que, bueno, pasamos por la viruela, que va a ser una epidemia importante. Sí, vamos a volver a la viruela. Sí, en el siglo XIX y en el siglo XX, yo creo que habría que mencionar las epidemias de cólera, que van a ser muy importantes durante, sobre todo, la segunda mitad del siglo XIX, porque además van a poner en el tapete el problema de la urbanización y de los sistemas de limpieza de la ciudad, la fiebre amarilla, también, que nosotros en América tenemos ahí la importancia que tiene la fiebre amarilla en la construcción del canal de Panamá, que los trabajadores se van a ver fuertemente afectados por esta enfermedad. A miles de personas, sí. A miles de personas, con la malaria. Si seguimos avanzando en el siglo XX, aparece, bueno, la gripe española, que es interesante ahí porque aparece la gripe como una enfermedad, como un brote epidémico y también con estas características pandémicas. Yo creo que la gripe española es, a pesar de que se conoce como la gripe olvidada, porque hubo mucho tiempo que poco se habló de ella, efectivamente fue una gripe que, si bien se desconoce hasta el día de hoy, por qué fue tan mortal en el fondo, es en los primeros registros que nosotros tenemos de una pandemia de ese nivel. Sobre todo también hay que considerar que la prensa jugó un papel importante en conocer las noticias, en difundirlas. Y después, si seguimos avanzando en el siglo XX y ya nos acercamos más a nuestro contexto, tenemos que mencionar, por ejemplo, epidemias de sarampión, que si bien hoy está bastante controlado, es una enfermedad que está volviendo a resurgir. La del ébola, por ejemplo, el dengue, que son distintas epidemias con las que todavía la sociedad actual sigue conviviendo. Pareciera que a medida que va avanzando el tiempo tenemos más información los historiadores para poder estudiar más detenidamente los casos. Bueno, es lo que ocurre con muchos fenómenos históricos, ¿no? Pero ahora me gustaría centrarme más en tu periodo histórico, fines del siglo XVIII y fines del XIX. De tu libro, yo extraje, hay muchas más, pero extraje al menos tres conclusiones que tienen que ver con la importancia del siglo XVIII. La primera que parece haber sido en esa centuria, no sé si tú coincides, pareciera haber sido en esa centuria que uno podría fechar los orígenes de la salud pública, entendiendo por salud pública aquello que viene a sanar lo que afecta colectivamente a una sociedad en específico, y se viene a sanar desde el Estado, desde la autoridad. Es una relación vertical entre la autoridad y los ciudadanos. Esto es lo correcto, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, la salud pública finalmente apunta a las acciones colectivas que toma, ¿no es cierto?, la autoridad para mejorar la salud de la población. Yo creo que, bueno, la pregunta por los orígenes de la salud pública es una pregunta bien compleja, y sobre todo cuando uno lo piensa en los territorios como el nuestro. Porque en general en el ámbito europeo hay cierto consenso en plantear que los orígenes de la salud pública están en el siglo XVIII. Porque es el momento en que los Estados deciden tomar parte, ¿no es cierto?, en mejorar la salud de la población. El asunto es que en los territorios americanos todavía no se forman los estados nacionales. Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿hay salud pública o no hay salud pública? La verdad es que la hipótesis que yo he trabajado en el libro y que he seguido trabajando ahora apunta y sugiere más bien que sí existen, llamémoslo los orígenes de la salud pública, a fines del siglo XVIII, tal vez no en el contexto del Estado nacional chileno, pero sí en el contexto del Estado, ¿no es cierto?, borbónico finalmente que estaba o gobernaba estos territorios. ¿Por qué he ido desarrollando esa hipótesis y dónde estarían los fundamentos? Básicamente, que uno a través de las fuentes que revisa y que son fuentes institucionales, uno ve que los Estados comienzan y los gobernantes comienzan a asumir que es parte de sus funciones velar por la salud de la población. No como algo por caridad solamente, sino que la caridad también está, también está, pero en el fondo el gobierno debe cuidar la salud de la población. Y eso es un cambio relevante. Hay como una, en la búsqueda general de los borbones por la racionalización del imperio, también hay una búsqueda por la salud de los subordinados. O sea, que en otras palabras, la sobrevivencia del imperio también pasa por la sobrevivencia de los súbditos, ¿no? Claro, porque, por ejemplo, las epidemias de viruela en ese periodo, que son, la viruela, si bien era una enfermedad que existía desde tiempos inmemoriales, es una enfermedad que en el siglo XVIII recrudece justamente porque aparecen estas conexiones imperiales, ¿no es cierto?, mayor circulación, por lo tanto... Mi segunda conclusión iba en esa línea, que pareciera haber una conexión muy evidente, muy profunda entre los circuitos comerciales y las historias de las enfermedades, como que las enfermedades viajaran a través de los circuitos comerciales, a través del tráfico de esclavos, etcétera, ¿no? Total, de todas maneras, yo creo que la enfermedad y los tratamientos para ellas circulan por esas rutas comerciales. Claro. Por ejemplo, el caso más quizás claro es la vacuna. La vacuna contra la viruela efectivamente circula por las rutas comerciales que existían, me refiero a que es cuando se descubre la vacuna contra la viruela en Inglaterra, se tiene que enviar muestras de esa vacuna a distintos lugares para que puedan contar con este fluido e inyectarlo en distintas personas. Ahora, es muy interesante notar que hay una situación paralela que tiene que ver con lo que el rey dispone, el rey en este momento, Carlos IV, para sus territorios americanos y él manda una expedición, ¿no es cierto?, que tiene a bordo niños que tienen la vacuna y que finalmente el objetivo era traer el fluido a América. Sin embargo, en la mayoría de los territorios americanos la vacuna llega antes que la expedición y llega antes por las rutas comerciales. Claro. El caso del Cono Sur, por ejemplo, llega a través de un comerciante de esclavos que había traído la vacuna de Río de Janeiro a Montevideo. Él llegó con un cargamento de esclavos y en el fondo decía, bueno, mis esclavos están vacunados, por lo tanto van a vivir mucho más tiempo, así que valen más. Y además traía un niño con vacuna, en el fondo, que tenía un grano de vacuna en su brazo. Entonces, la idea era que tomaran de ahí la vacuna. No hay certeza de que la haya vendido o no, pero todo sugiere que finalmente la vendió. Y de esa manera la vacuna, por ejemplo, llega a Chile. Entonces, efectivamente, la ruta de la esclavitud es la que permite también que circule este tratamiento médico. Así que yo creo que queda ahí. Todo lo cual da cuenta no solo de las conexiones entre las metrópolis imperiales, Londres, Madrid, sino también entre Madrid y, digamos, los gobiernos locales, pero que además da cuenta de que no se necesitaba necesariamente depender de la autoridad, en este caso del Rey, para implementar una política pública como es la vacunación y que, por lo tanto, los individuos también participaban de esta toma de decisiones. Sí, de todas maneras, yo creo que este es un buen ejemplo de cómo finalmente el contrabando termina ocupando un papel bastante más importante, no solo en términos como comerciales, sino que en la disponibilidad que empiezan a tener los territorios más alejados de la metrópoli de incluso un tratamiento médico. Entonces yo creo que ahí se abre un campo bien interesante para pensar incluso hoy, ¿no es cierto? Que se cierran las rutas de movilidad de las personas, pero bueno, responde un poco a lo mismo, a la circulación, responde a la interconexión que hay entre los distintos territorios. Lo que me lleva a la tercera conclusión que extraje de tu magnífico libro, estamos con Paula Cafarenas en conversaciones en tiempos de pandemia del Centro de Estudios Públicos, me lleva a la tercera conclusión que es los estados nacionales, los estados imperiales también, pero los estados nacionales en el siglo XIX y yo diría también en el siglo XX, requieren de un cierto nivel de legitimidad para justificar, por ejemplo, políticas públicas como son la, como es la vacunación, uno podrá decretar la vacunación, por ejemplo, desde Santiago y decir que en ciudades como Valdivia se va a vacunar el martes en la mañana, pero otra cosa muy distinta es tener esa legitimidad y tener la estatalidad suficiente como para llegar a Valdivia y vacunar a los valdivianos. Entonces, daría la impresión que la historia de la vacuna, la historia de la viruela está íntimamente vinculada a la historia de la construcción estatal, a la construcción de la legitimidad estatal. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con ese análisis porque efectivamente creo que la vacuna y en términos amplios la salud pública impulsan mayores grados de centralización. Porque... De coerción, ¿no? Claro, ambas cosas, porque vacunar, por ejemplo, requería recursos. Entonces, necesitas que esos recursos salgan de alguna parte que finalmente, bueno, el Estado, a lo mejor en un inicio es muy poco, pero sí empieza el Estado a aportar recursos para poder difundir la vacuna. Instituciones que permitan coordinar este carácter más central o centralizar su difusión. Se requieren vacunadores, lo cual a su vez entonces va de a poco conformando un grupo profesional que son los vacunadores. Claro, que son, que tienen la misma categoría de burócratas como son los censistas, digamos. Claro, exactamente, va a empezar a haber una institucionalidad que gira finalmente en torno a esta necesidad que es vacunar. Ahora, efectivamente, uno de los grandes problemas que hubo en torno a la vacunación tiene que ver con cómo tú consigues que la gente se vacune. Porque fue un... Que quiera ir a vacunarse, ¿no? Y que acepte la vacuna. Y que fue muy complejo porque sobre todo si consideramos que es una técnica nueva, que hay mucho desconocimiento en términos de si servía o no servía, qué efectos podía tener. Entonces, el Estado es un problema. Ahora, a inicios del siglo XIX, el Estado como echa mano de lo que tiene. La Iglesia, ¿no es cierto? Que los sacerdotes recomendaran, y eso está súper bien documentado, de los sermones que dan en las misas para llamar a la gente a vacunar. Los hacendados, por ejemplo. se echa mano de la institucionalidad que hay finalmente para poder masificar la vacuna. Esto pensando sobre todo en la primera mitad del siglo XIX. Y a medida que los Estados van construyendo estatalidad y también construyendo legitimidad, pareciera haber una gradual aceptación por parte de los ciudadanos de que su libertad individual pueda ser coercionada, por eso que ellos saben es el Estado. Pero ese es un proceso más bien como del siglo XX, me da la impresión. Sí, la verdad es que esa discusión en torno a la vacuna en Chile se da a fines del siglo XIX e inicios del XX. Y es una discusión muy interesante, sobre todo que se da hacia fines del gobierno de Balmaceda, porque ahí se trata de promulgar el decreto de vacunación obligatoria. Y la discusión que se da en el Parlamento no es en torno a si la vacuna sirve o no, es en torno a si el Estado tiene o no la facultad de obligar a alguien a vacunarse. En el fondo es libertad individual versus bien común. Y claro, ahí uno piensa y también se vincula con el propio contexto. El temor que el Parlamento tenía finalmente era darle más atribuciones al presidente. Exacto. Y no se aprueba el decreto obligatorio en ese momento, sino que solo se aprueba vacunar a los recién nacidos vivos. Finalmente va a ser en 1918 cuando se logra aprobar el decreto de vacunación obligatorio, que implicaba que daba lo mismo la edad que tuvieras si no estabas vacunado, el Estado te podía obligar a recibir la vacuna. Interesante porque saca la historia de la salud y la historia de la medicina de su nicho más pequeño y lo inserta en una discusión sobre las libertades individuales, sobre el liberalismo muy interesante, que va de la mano, por ejemplo, con la historia de la educación, con la ley de instrucción primaria obligatoria, que es dos años después. Está todo dentro de la misma discusión, pareciera, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que es justamente los Estados a medida que se van consolidando, ¿no es cierto? Va habiendo mucho más Estado, empiezan a tener estas discusiones y hasta dónde, bueno, qué tipo de Estado se quiere, finalmente. Es un Estado, ¿no es cierto? Que en ese momento se hablaba de un Estado liberal, pero la salud pública es bien común. Entonces, es interesante esa discusión entre el liberalismo, pero bueno, finalmente no son excluyentes, pero se resuelve de esa manera. Estamos con Paula Cafarena en conversaciones en tiempos de pandemia del Centro Estudios Públicos, ya se nos va acabando el tiempo y tenemos unos cinco minutos más. Me gustaría preguntarte respecto a la siguiente afirmación. Tú dirías que el siglo XX es el siglo de la prevención, es decir, si con anterioridad al siglo XX, con anterioridad a la Organización Mundial de la Salud, etcétera, la autoridad está más pendiente de curar que de prevenir, mientras en el siglo XX pareciera que el conocimiento científico alcanza como para prevenir. Mira, yo creo que pensando que en el fondo que el siglo XX tiene las herramientas para poner en marcha la prevención. Quizás el mejor ejemplo es la misma vacunación contra la viruela, porque la vacuna se descubre en 1786, pero de ahí a que eso se masifique, ¿no es cierto?, pasa un buen periodo de tiempo. Ahora, el siglo XX y ya a fines del siglo XX finalmente nos muestra a nosotros un proceso muy exitoso que es la erradicación de la viruela. Desde 1980 esa enfermedad se considera erradicada, o sea, no hay ningún caso. Y ese trabajo lo lleva, ese trabajo preventivo lo lleva a cabo la Organización Mundial de la Salud en una especie de concordancia muy exitosa con los estados nacionales. en el mundo se hace este trabajo preventivo que en el fondo es vacunar, se vacuna a la población de todos los rincones del planeta, lo que permite que no haya viruela. Y ese ha sido el único caso exitoso de erradicación de una enfermedad porque la poliomielitis que iba por ese camino aún no se encuentra erradicada. Entonces yo creo que es claro, el siglo XX es el siglo de la prevención considerando que no es que aparezca como concepto sino que ahí yo creo que se ponen en marcha porque están los recursos también para generar estos tratamientos como más preventivos. Y pareciera que ese podría llegar a ser el caso en el entendido de que uno encontrara una vacuna al COVID, al coronavirus, pero mientras tanto pareciéramos tener una relación no sé qué opinas relativamente tensa entre digamos la Organización Mundial de la Salud como representante de la globalización y por otro lado los estados nacionales que parecen estar tomando decisiones muy individualmente cierran las fronteras cada uno más o menos que sobrevive como puede pareciera al menos haber sido esa la política en marcha pareciera que la globalización tiene sus límites o sea estamos al frente de una enfermedad que es global pero cuyas reacciones o acciones para enfrentarla son locales ¿no? Sí yo creo que a diferencia de lo que vimos en la Organización Mundial de la Salud o en 1970 lo que vemos ahora es algo diferente yo creo que como señalas tú los límites de la globalización han quedado en evidencia porque aparecen los estados nacionales con sus propias decisiones y la Organización Mundial de la Salud finalmente aparece muestra alineamientos ¿no es cierto? pero las decisiones finalmente no están no están siendo tomadas de manera consensuada a nivel global es decir que todos los estados las tomen ¿no es cierto? en su conjunto sino que cada estado nacional va tomando determinaciones de acuerdo a sus propias realidades locales bueno a eso también se suma con un descrédito ¿no es cierto? que proviene también de lo mismo de lo que ha señalado el presidente de Estados Unidos ¿no es cierto? de quitar el financiamiento a la OMS por lo tanto hay una situación mucho más tensa entre lo global y lo local que se puede ver a partir de este piden efectivamente bueno y para cerrar Paula ¿cómo crees tú de qué forma crees tú que la historia podría historia como disciplina ¿no? ayudarnos a darle un poco más de espesor histórico o de reflexión digamos de largo plazo a este fenómeno tan incierto al mismo tiempo tan mundial pero con reacciones locales que es el coronavirus Mira yo pienso que es también una pregunta como bien interesante y bien compleja de responder porque finalmente nos lleva un poco hacia la utilidad de la historia pero creo que hay algunos elementos que son importantes cuando uno estudia las epidemias y lo primero creo que es lo que señalaba antes que hay que mirar esta relación entre pasado y presente en el sentido que las epidemias son parte de nuestra historia hay una memoria histórica en torno a las epidemias que tal vez la sociedad actual tenía poca conciencia de ello ¿cierto? porque vivimos en una sociedad que no convive con las epidemias como ocurría en el siglo XIX o incluso a inicios del siglo XX por lo tanto ahí hay una relación que la historia nos puede ayudar a reconstruir finalmente esa memoria histórica pero también no solamente de conocer la epidemia sino que comprender que las epidemias son fenómenos muy complejos que son fenómenos además que no son solo médicos son políticos sociales culturales por lo tanto se ponen en juego algunos como de los pilares centrales de nuestra de nuestra sociedad finalmente de nuestra convivencia social claro exactamente y también analizar las epidemias o tratar a veces quizás de buscar como las lecciones en las epidemias anteriores puede ser muchas veces algo o un esfuerzo no muy productivo en la medida que los contextos van variando y los contextos actuales son extremadamente diferentes a los de 1918 en ese sentido también creo que la experiencia presente nos puede incluso ayudar a resignificar nuestro pasado o sea creo que la relación no es solamente pasado presente sino que también la historia nos puede permitir esta resignificación y esta comprensión mejor de nuestro pasado Fantástico Paula muchísimas gracias estuvimos con Paula Cafarena historiadora de la Universidad Finisterra ahí ella está establecida te damos las gracias una conversación estupenda extraordinaria aprovecho además de pasar otra vez el aviso de este magnífico libro escrito por Paula hace un par de años y que ayuda muchísimo a comprender y a darle un espesor histórico como decíamos a la crisis actual muchísimas gracias Paula muchísimas gracias a ti por la invitación y también por las preguntas que sin duda ayudan a generar esta buena reflexión estupendo gracias Paula hasta luego chao gracias gracias a todos gracias a todos a todos gracias a todos